Hoy aprenderás a mezclar como todo un profesional ¡Que empiece la magia! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Borja Montón y por fin vais a aprender a mezclar como verdaderos magos profesionales Sí, porque muchos lo habéis pedido y muchos no sale todavía perfectamente Y hoy os voy a enseñar, además si ya sabes hacerla o crees que sabes hacerla Al final te voy a plantear un reto y espero que lo superes Así que vamos a empezar para aprender como mezclar como un mago profesional En primer lugar he dividido este tutorial en 5 partes Y vamos a ir ahora a la cámara de cerca para que no os perdáis absolutamente ningún detalle He dividido este tutorial en 5 partes En primer lugar vamos a ver el agarre, el agarre principal ¿Os acordáis de cuando me convertía en Power Ranger? ¡Dama de corazón es mi lodón! El agarre es el siguiente Cogeremos la baraja con dedo índice y dedo meñique por los bordes Y dedo anular y dedo medio por arriba Y dedo pulgar por debajo ¿De acuerdo? En esta posición Los dedos estarán bien metiditos, ¿vale? No estarán en la punta, sino están bien metidos Y ahora lo que vamos a hacer es sujetar con los dedos Las cartas y con el pulgar arquear un poquito Os podéis ayudar con el dedo índice que cuando ya está boca arriba Pues la acción de la gravedad hace que podáis sujetarla Y colocarlo debajo para hacer más arqueo y bueno, pues ayudaros un poco Ahora lo que haremos será dividir la baraja, ¿vale? Esto será el segundo paso, dividir la baraja Entonces para dividir la baraja solo tenéis que sujetar con los dedos por debajo Dividiréis la baraja Y ahora con estos dos dedos, los dedos índice y medio de la otra mano Pivotaréis Y cogeréis las cartas, ¿vale? Os repito todo Tanto si sois zurdos como diestros lo podéis hacer de un lado o de otro Más cómodo sea, ¿vale? En este caso sujetáis las cartas como antes Bien fuerte por arriba Con el pulgar Dividís la mitad de la baraja Y con los dos dedos pinzáis Esa es la manera más rápida, más sencilla y sobre todo más bonita de hacerlo, ¿vale? Siempre podríais cortar la baraja así y luego hacer así Pero como veis no es tan bonito, ¿vale? No es tan natural Así que vamos a hacerlo nosotros natural Podéis poner también el dedo si queréis como tope en las cartas Y luego sujetarlas Y veis que rápido y que bonito queda, ¿no? Bien, una vez ya lo tenéis dividida, la baraja Vamos a hacer lo que es Bueno, el agarre es el mismo en la otra mano Eso ya lo sabéis Y el rifleo es exactamente lo mismo, ¿vale? En las dos manos Así que practicad bien esto Practicad bien el que pasen de una en una Esto es importante porque si no pasarán en grupitos, ¿vale? Y no son grupitos lo que tienen que hacer Sino de una en una Así que practicad así Hasta que os salga y podáis pasar de una en una A ver si sois capaces A ver si fuerais capaces de ir de una en una Es difícil, pero tendréis que conseguirlo, ¿vale? Una vez ya lo tenéis en esta posición Y ya sabéis riflear las cartas Lo que hay que hacer es intercalarlas Entonces, para ello Lo que tienes que hacer es arquear bien las cartas ¿Vale? Tienes que arquearlas bien Con los pulgares Y si quieres, con el dedo índice Te puedes ayudar por detrás Una vez estás aquí Tienes que acercar las caras Para que entre ellas se vayan intercalando Como ves, si lo haces demasiado arriba Si lo haces demasiado inclinada Con las cartas demasiado inclinadas Jamás se van a mezclar Para eso, lo que tienes que hacer es Girar más las manos, ¿vale? Y que las cartas cuando hagan esto Estén totalmente rectas Así sí que se mezclarán Lo vais a ver ¿Veis? Que ahora sí se han mezclado todas Perfecto ¿Vale? Os voy a repetir Dividimos la baraja Y ahora Si lo hiciéramos oblicuo No se mezclarían Sería más difícil que se mezclaran Y si lo hacéis más recto Sí que entran ¿Vale? Bien, una vez han entrado Hay que apretar un poquito las cartas Hasta que estén más o menos Más o menos como dos o tres centímetros Dos centímetros yo creo Todas juntas, ¿vale? Y lo veis ese trocito Y ahora cuando estáis en esta posición Como ya tenéis la posición cogida de antes Con los dedos en posición de Power Ranger Como yo lo llamo Ahora lo que tendréis que hacer Lo único que tenéis que hacer Es colocar los dedos A la altura aproximada Como fijaos Os fijáis bien O sea, lo veis bien Como los dedos están como justo Al borde donde están las dos mezcladas ¿Vale? De tal forma Que ahora Si yo arqueo las cartas hacia adentro Si yo voy a tocar como mis nudillos Los unos con los otros, ¿vale? Fijaos lo que ocurre Que no se desplazan Si yo los colocara los pulgares más lejos Las cartas podrían salirse por arriba Y si lo colocara más en el centro Pues a veces se quedarían cartas Como veis Como está arriba Quieta y molestando Así que Yo os recomiendo Que los pongáis justo A la altura De donde se juntan las dos cartas aquí Una vez arqueáis hacia adentro Con los nudillos Lo único que tenéis que hacer Es estirar los dedos Y las cartas automáticamente Se van a entremezclar Lo voy a hacer otra vez De nuevo Dividimos ¿Vale? Posición de Power Ranger Ahora Soltamos a las cartas Las metemos un poquito Apoyamos donde están Entremezcladas Apretamos hacia adentro Abrimos las manos Y hacemos esto Si queréis podéis dividirlo En varias partes Yo lo llamo primero La división El agarre El rifleo El arqueo Y la cascada ¿Vale? Estas son las cinco partes En las que yo lo hago División Agarre Rifleo Arqueo Y cascada Una vez empecéis vosotros A practicarlo en vuestra casa Veréis que no necesitáis mesas Porque tenéis el agarre Ya hecho perfectamente ¿Vale? Mucha gente necesita apoyar Entonces de esta manera No necesitaréis apoyar nunca ¿Vale? Luego Ir apurando cada vez más A ver si sois capaces De hacer de una en una casi Y eso significará Pues mejor Más sonido Y mucho Y bueno Que lo has hecho mucho mejor ¿Vale? Así que esa es la manera De ir mejorando Esta mezcla Y ahora ha llegado el momento Que estabais esperando Os voy a plantear El reto De las mezclas americanas Pues allá va El que consiga hacer 25 mezclas Seguidas Perfectas Lo más perfecta Sin trabarse Sin que se queden las cartas Allá a la mitad Eso será Una medalla de bronce Quien consiga hacer 50 mezclas seguidas Eso será la medalla de plata Y si consigues hacer 100 mezclas seguidas Entonces Habrás conseguido La medalla de oro En este caso Si quieres Puedes grabarte Haciendo esas mezclas Y es un reto Que os planteo A todos vosotros Si queréis Podéis hacerlo Y enviármelo Por las redes sociales Por facebook Por twitter Por instagram Por snapchat Espero No creo que por snapchat Os de tiempo a hacer 100 Pero en este caso Os puedo ver Aunque sea mezclando Quiero veros mezclar Y como sorpresa final Os quiero mostrar La mezcla australiana Como yo la llamo Que es simplemente Darle la vuelta A la baraja Es muy fácil Ya sabéis Que tenéis que mezclar De esta manera Bien pues A la hora de arquear En vez de hacerlo Hacia abajo Es tan fácil Como darle la vuelta Y arquearlo Hacia arriba En ese momento Soltáis Y la mezcla Queda hacia arriba Es muy divertido Cuando estás haciendo Varias mezclas Y le dices al público Fijaos La mezcla americana Vale Y la haces La mezcla americana Del norte Y subes las manos La mezcla americana Bueno La del sur no Pero la de Australia Si os la voy a hacer Mira atentos Una, dos, tres Vale Es una Es una pequeña broma Pero que funciona muy bien Así que espero Que os haya gustado Este vídeo Que ya sepáis mezclar Correctamente Y si queréis Podéis ver Otro tipo de florituras Que tengo por el canal Como abanicos Extensiones Lanzamientos de cartas Hay todo por aquí Os voy a dejar Abajo en la descripción Algunos de esos vídeos Y si queréis Aprender más magia Podéis hacerlo Pinchando justo En el enlace Que tenéis justo aquí Vale En magia para sorprender Y pues ahí Descargaros mi libro De magia gratis Suscribiros al canal Por favor Si no lo habéis hecho ya Porque no quiero Que os perdáis Ninguno de estos vídeos Y por supuesto Ninguno de los retos Que os pueda plantear En el futuro Así que espero Que lo hagas Espero que lo lleves A cabo Y que yo pueda verlo Que la magia se acompañe Amigos y amigas Hasta la próxima Adiós Chao chao Oh yeah Chau 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 Gracias.